Hola, buenos días, buenas tardes a todos mis seguidores, espectadores, a todos mis seguidores, espectadores y oyentes. Ok. Entonces, 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 muchas gracias por estar conmigo. Así, muchas gracias por estar conmigo de nuevo en mi proyecto de aprendizaje para aprender mi vocabulario y generalmente hablar en español y luego en portugués. Así, entonces, pues entonces, muchas gracias y sin perder tiempo, y sin perder tiempo, o demasiado tiempo. Empezamos ya con mi primera historia de hoy, mis cartas, mis fichas de español, mis cartas. Y entonces, entonces, así, entonces, así, si nos hubiéramos disfrazado de monstruos para mi primera historia de hoy. Ojalá nos hubiéramos disfrazado de monstruos. O sea, sí, ojalá. O sea, sí, ojalá nos hubiéramos disfrazado de monstruos para mi primera historia de hoy. Sí, porque, porque, porque entonces, porque, porque acaso, en este caso, generalmente, generalmente, se... En este caso, sí, ojalá nos hubiéramos disfrazado de monstruos, generalmente, por lo general, siempre hacen los pasos rápidamente. Porque los monstruos siempre hacen los pasos rápidamente, ¿o no? O sea, también, eh, voy, eh, vamos a... La contrataremos de inmediato. Vamos a contratar, o le contrataremos de inmediato, si, eh, si hubiérais disfrazado de monstruos. Eh, por así, o especialmente de monstruos, eh, era... Es importante, era importante... Eh, que se aprenda de calmarse. Era importante que aprendiese a calmarse. Que aprendiese a calmarse. Por así, era importante que aprendiese a calmarse. Especialmente, especialmente de monstruos, especialmente por los monstruos. Jeje, por así. Eh, pero así, eh, por favor, no, ah, no, ah, no tengo Juju. Juju. Eh, no, no tengas, no tengas Juju de monstruos. Eh, por, eh, por qué, eh, por qué, eh, por qué, eh, te aseguro, aseguro que no hay monstruos debajo de tu cama. Jeje. No tengas, eh, Juju, eh, us, eh, no tengas Juju, usa, eh, no tengas Juju, usa, eh, no tengas Juju, usa, tu, el cepillo. Usa tu cepillo. Así, así es. Usa tu cepillo para, eh, para tu pelo y usa tu cepillo de dientes. Eh, también, eh, también, eh, también, eh, también, eh, eh, también, eh, 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 eh La espuma fijadora, tambien patrulla es una espuma fijadora para tener pelo bonito o como asi Entonces, a veces de verdad no se si alguien ha escondido la verdad de mi No se si me estas ocultando la verdad No se si alguien esta ocultando la verdad, escondido la verdad Por si quiero añadir un argumento Si quisiera añadir un argumento Si quisiera añadir un argumento Si quisiera añadir un argumento Y por favor añadidais todos tus argumentos en mi chat en vivo o en mis comentarios o en los mensajes privados No hay de que no sea importante No sea no tenga importancia Pero si quisiera añadir un argumento Podría hacerlo inmediato por favor Y bueno Y bueno Y bueno Ya sabía que 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 Bueno Que 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 y vais a riar de mi espero que no, pero es bueno y todo está bueno y entonces eso fue mi primera historia de hoy entonces no tengas yuyu no tengas yuyu de monstruos y todo está bueno ya sabía que y vais a riar de mi por favor por favor no ríes no ríes no ríes de mi o como así pero entonces espero que susfrutáis mi primera historia espero que os aprendáis algo nuevo conmigo y entonces así entonces así seguimos continuamos a mi segunda historia de hoy descrito por así por ahora ya entonces me dijeron que estarían eh que estarían a favor de su candidatura de su candidatura para mi segunda historia de hoy me dijeron que estarían a favor de su candidatura para mi segunda historia de hoy me dijeron que estarían a favor de su candidatura por así por así espero un poco espero un momento conmigo antes de continuar por así por así por así entonces o sea o sea te vas a una reunión de frikis o sea te vas a una reunión de frikis cada vez cada vez estoy aprendiendo en vivo jajaja lo siento pero a veces de su candidatura podría tener una reunión de frikis que no que no sé pero 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 así prefieren que juegues con ellos prefieren que juegues con ellos o prefieren que juegues con ellos o como así me prefiero yo prefiero que juegues con ellos conmigo con todo por ah por qué por qué por qué por qué jugar juntos esta 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 más de version esta más de version tenga más de version o como así entonces ah no no te encanta que seamos capaces no te encanta que seamos capaces no te encanta que seamos capaces? A nos encanta que seamos capaces de aprender en directo, en vivo, juntos y aprender a hablar todos esos idiomas del mundo para ser capaz de comunicar con todo así me encanta y entonces pero prohíben que usted ponga algo encima o sea, prohíben que usted ponga algo encima o sea, prohíben que usted ponga algo encima o sea, prohíben que usted ponga algo encima de mi propósito de aprendizaje o algo encima de mi segunda historia de hoy no estoy seguro no sé solo es una broma pero nos encanta que nos encanta que vengáis a nuestra fiesta así es y por así así es la verdad por así nos encanta que vengáis nos encanta o me encanta que vengáis a mi fiesta en vivo algo algo tiempo en el futuro así así nos dieron bolis nos dieron bolis o me metieron bolis para que para que escribieramos postales nos dieron bolis para que escribieramos las postales para las para las para las para las para la familia entonces es es me quedaría bien un flequillo corto me quedaría bien un flequillo corto no sé sobre eso pero me quedaría bien un flequillo corto que vosotros que vosotros que ustedes pensáis entonces me pidieron y y por así entonces me pidieron que estuviera de acuerdo con su idea me pidieron que estuviera de acuerdo con su idea o o sea me pidieron o sea me pidieron que estuviera de acuerdo con su idea hasta para tener un un flequillo corto así así me pidieron no es mi idea o como así y ahora para el final de mi segunda historia de hoy estoy buscando un lápiz de labios de color albaricoque estoy buscando un lápiz de labios de color albaricoque por así por así el baricoque está un buen color no sé quizás el baricoque es un es un buen color casi como babel babel tiene una así usted piensa usted vosotros sabes que babel tiene un color albaricoque pero entonces eso fue mi segunda historia de hoy y entonces ahí solo tengo corregir como como me quedaría bien un flequillo corto me quedaría bien un flequillo corto ahí entonces y entonces ahora ahora espero que os guste hasta este punto y muchas gracias por asistirme hasta este punto si alguien asistirme entonces muchas gracias y por así por así espero que aprendas algo nuevo conmigo pues pues ya continuamos continuamos seguimos a mi tercera historia de hoy claro y por así espero que mi tercera historia de hoy no estaría demasiado caro caro porque para mí personalmente no me gustan las cosas demasiado no me gustan las cosas carros aunque un carro siempre está caro también también como pero mi perro está un carro caro jejeje volar y por así y por así también por ejemplo volar está siempre caro o casi siempre volar aunque en los en los tiempos modernos en los tiempos actualmente en los tiempos actuales en los tiempos actuales volar no está no está bastante caro así ni fu ni fa ni fu ni fa pero pero así pero así como he dicho otra vez no me gustan las cosas que costar que costaron costar que costaran precios caros o así o así no me gusta cuando cuando algo costa mucho devolver y por así por ejemplo si algo está demasiado caro se podría devolverlo devolver así y así entonces el portal y así entonces a veces a veces a veces a veces me gustaría un portal en la vida real el portal así por ejemplo para hacer para hacer teletransportación o para teletransportar de su mismo a casi cada cada lugar de que quiera o o como como también para simplemente para para ir a un otro mundo o como así como así otra palabra que reobvio es el salva vidas el salva vidas porque porque obviamente obviamente no solo es una palabra solo pero pero es una frase completa porque el salva vidas y eso está bien por así tú siempre te aprovechas de que te diga las soluciones y por así tú siempre tú siempre aprovechas de que te diga las soluciones tú siempre te aprovechas de que te diga las soluciones que no está bien pero pero cuando cuando alguien siempre siempre aprovecha de que que un otro te diga las soluciones así así se aprovecha pero pero no se aprenda pero no se aprenda mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero entonces entonces a veces me desearían que mis jefes me mandan trabajar un año en el extranjero mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero así en una manera en una manera en una manera es mi deseo como otra vez como es mi deseo que mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero en el extranjero y por si por si hay por si ah nos pidió nos pidió para Stevie paraolie un ensalada a la fiesta nos pidió que trajeramos trajeramos y por si nos pidió que trajeramos nos pidió que trajeramos que traseamos que que yo trajera una ensalada para la fiesta. Y a veces sí, a veces sí, a nos me pidió que yo trajera una ensalada para una fiesta. ¿Por qué no? El general mandó que todo se pusiera en orden para la inspección. El general mandó que todo se pusiera en orden para la inspección de mi tercera historia de hoy, que se acabó ahora, que se acaba ahora. Entonces... Es que no... Es que... Has olvidado, pero no hay que... Creo que sí. Pero sí, entonces, eso fue mi tercera historia de hoy, entonces muchas gracias por decirlo conmigo hasta este punto, y entonces pues, continuamos y seguimos a mi cuarta historia de hoy, después de 22 minutos. Así, vamos ya. Entonces, la escoba. Entonces, mi cuarta historia de hoy se trata de una escoba. El crucero. El crucero. Para que... El crucero. Para que en un crucero, en un crucero, en un crucero, se siempre usan, se siempre usan, se siempre usan las escobas, para mantener, para mantener el borde, para mantener el crucero limpio. La garantía. La garantía. La garantía. O sea, en un crucero, en un crucero, en un crucero, o sea, en un crucero, tenga la garantía, para si usan una escoba, para mantener todo limpio. Desaparecer. Desaparecer. Así. Desaparecer. Así. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la escoba o... 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 o personas desaparecen en un crucero? De aquí, ¿qué pasa cuando la sensors? Eh... La descubierta. Pero, si. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. O... ¿Tenía? 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 ¿Tenía normalmente una cubierta? O sea, una cubierta abierta. Una abierta. Una cubierta abierta, como así. El descuento. El descuento. Por así. El descuento. En mi humilde opinión, en mi humilde opinión, solo me ponga un grosero, así tendía un descuento a eso. Hacer la compra. Hacer la compra. Así. Hacer la compra. Dicho verdadero, 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 verdaderamente hago mis compras casi cada día a veces. Porque casi siempre tengo hambre o como así. El submarino. El submarino. El submarino. Y entonces así, también seguramente hay unos groseros con un submarino adicionado o como así. Disponible. Disponible. Por así. Disponible. Y por así. Siempre espero. Siempre espero. Siempre espero. Que todas mis cosas que necesito. Que necesito. Que necesitaría. Están disponibles cuando hago mis compras. El transporte. El transporte. Y además. El transporte. Y además. El transporte. Y además. Como sabía. Yo trabajo. Yo trabajo en alguna manera. En el servicio del transporte. Y como así. Esa fue mi cuarta historia de hoy. Esa fue mi cuarta historia de hoy. Espero que os guste. Espero que aprendas algo nuevo conmigo. Después de 27 minutos. Y por así entonces. Continuamos a mi final historia de hoy. De juego. Pero si. Jugamos juntos. Para finalizar. Como ven en periódicos. Eh. Para la compra. Eh. Para la compra real. Eh. En la caja. En mi caja. Eh. Y casi siempre. Pago en efectivo. En. En el. Eh. Viaja astral también. Eh. Por así. Pago en efectivo en el viaja astral también. Eh. Pago en efectivo. en el viaja astral también. Eh. Y por así. Eh. O. Prefiero. Eh. Prefiero comprar las cosas. es barato por qué la cara que es barato es posible de comprar y como así busco postales y entonces busco postales para un vegetariano entonces así eso fue todo eso fue todo eso fue todo de mis eso fue todo de mis lecciones y las repeticiones de mi español de hoy pues entonces entonces pues entonces pues espero que os gustais entonces pues espero que os gustais espero que os aprendais que os habías aprender algo nuevo conmigo entonces así está el tiempo para mi lección diario la de portugués así después de 29 minutos entonces continuamos 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 a mi próximo 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 podcast de aprender mi portugués diario entonces entonces en algunos instantes comenzamos empezamos y por así y por así entonces después de una media hora así bienvenido 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 oi bienvenido bienvenido bom dia e boa tarde de hoy hoy es es no día de hoy es oi abrimos mis seguidoras espectadores y oyentes para mi lixión desde sobre los profesores académicos, espero que ustedes estén bien, muchas gracias por escuchar conmigo hoy, entonces hoy hablamos otra vez sobre los profesores académicos, entonces empezamos la, vamos empezamos la, vamos empezamos la, o farmacéutico, entonces, a farmacéutico, o farmacéutico, a farmacéutica, o bibliotecario, como así, o bibliotecario, como así, o bibliotecario, o que significa eso, entonces, después, es, la bibliotecario, es que no, la bibliotecario, así es, la bibliotecario, o farmacéutico, entonces, el farmacéutico, la farmacéutica, la farmacéutica, el bibliotecario, o farmacéutico, o farmacéutico, o farmacéutico, es que bien, es que bien, entonces, entonces, ahora, aguarde un poco de tiempo conmigo, entonces, esto es el farmacéutico, como el farmacéutico, es una profesión que estudia en la área de la farmacia, entonces, el farmacéutico representa un órgão de ligación entre la medicina y la humanidad salvadora, entonces, el farmacéutico, es que estude en la área de la farmacia, tanto, el guardia, el arsenal de armas, porque el médico te comparte a las cosas, las cosas farmacéuticas, como así, 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 como así es el uso, es el uso responsable, y eso va bien, entonces, el farmacéutico te ha ido a su vez, es triste, muy así, y eso va bien, así, como así, como así, Adicionamos esto a la farmacéutica. A farmacéutica. O farmacéutico es a farmacéutica. Esto es farmacéutica en Brasil. A farmacéutica es a farmacéutica. Esto es farmacéutico. Esto es farmacéutico. Esto es interesante. Esto es bíblico de Cario. El bibliotecario. El bibliotecario es una pintura y un trabajo. Esto es el bibliotecario. El bibliotecario es un profesional liberal. Baccarrel. Mestre o doctor. Que trata de información y toma accesible. Al usar el opinión independiente de su apoyo. Que bien. Entonces, el bibliotecario es el imperador. Esto es bueno. Entonces, adicionamos los libros. Entonces, así. El bibliotecario es una pintura. Pero la bibliotecario es un libro. Que interesante. Que interesante. Que interesante modo. Entonces. Esto es bien. Entonces. Adicionamos. Un farmacéutico distribui medicamentos. Un farmacéutico distribui medicamentos. Un farmacéutico distribui medicamentos. A actual actuação farmacéutica es distribuidora de medicamentos. Es eso, el doctor de la salud es una de las sabedoras. Es eso, como montar las sabedoras de medicamentos. Qué bien. Entonces, muchos bibliotecarios estudaron algo parecido con la ciencia de la información. Muchos bibliotecarios estudaron algo parecido con la ciencia de la información. Muchos bibliotecarios estudaron algo parecido con la ciencia de la información. Por ejemplo, otra vez. Entonces, eso es... Eso es bueno. Entonces... El farmacéutico. Entonces, eso es bien. Entonces, el farmacéutico. La farmacéutica. La farmacéutica. El bibliotecario. El bibliotecario. El bibliotecario. El bibliotecario. El bibliotecario. El control de gestión. Entonces, el control de gestión. Es que es bueno. El control de gestión. Es que es muy bueno. El control de gestión. El control de gestión. El control. El control de gestión. O arqueología. El control de gestión. el arqueólogo es el arqueólogo el arqueólogo es el arqueólogo el control de gestión el arqueólogo es el arqueólogo el control de gestión el control de gestión el control de gestión el control es una de las funciones que componen un proceso administrativo La función controlada consiste en lograr las actividades efectivas que se están de acuerdo con las habilidades de los proyectos organizados que fueron planejados. Entonces vamos a ver como si el arqueólogo puede desarrollar un control de gestión también o no, porque el arqueológico va a controlar la gestión de la terras de alguna manera no sé, no sé, no puedo explicar algo el arqueológico es un libro y la arqueología es un campo de estudio es bueno, sabemos estos libros porque es bueno entonces el arqueológico es la arqueología arqueóloga arqueólogo? arqueóloga eso es bueno entonces el arqueólogo dice que yo, un museo indígena, estaba en Piauí hace 100 mil años hasta los niños se compran con la geología arqueología? arqueología? maestras no, dominando la tradición eso es bueno no 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 entonces, la historiadora eso es la historiadora el astrónomo 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 La Historiadora es una serie de recomancias, que bebe, entonces ¿por qué vas a participar de este video? La Historiadora es una serie muy famosa, que bebe, una serie coreana. La Historiadora es una serie de recomancias, que bebe, una serie de recomancias, que bebe, una serie de recomancias. La Historiadora es 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 una serie de recomancias. que bem então o astrónomo é astrónoma é assim astrónomo eu trabalho astronomia é campo de estudo então isso bem é isso é então meu irmão é um track e agora se tornou astrónomo meu irmão é um track e agora se tornou astrónomo é isso é meu irmão é um track e agora se tornou astrónomo que bem isso bem então eu vou deixar os gêmos no astrónomo eu vou deixar o seu certificado x6 x6 porque eu vou em Schatner nunca percebo então então é isso é carcegan que bem se qualificar então se qualificar isso é canal se qualificar isso é se qualificar então então eu espero sempre que me qualificar que qualificar-me como meu como meu bom fluido ou ou seja ou seja me qualificar para para todos os meus ou ou é ou é ou é ou é ou é ou é ou seja alguma outra vez mas após graduação Pós-graduação Pós-graduação Após-graduação 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 Isso é Pós-graduação Esperamos sempre para Para qualificar-se Para mim Após-graduação Algum dia O título de doutor. O meus títulos, isso é. O título de doutor. E qualificar, e desistiria qualificar os meus títulos no futuro. Se qualificar. Então, se qualificar. A pós-graduação. O título de doutor. E o título de doutor. Então, assim, se qualificar. Se qualificar. Então, se qualificar. Como isso, então isso é. Então, após-graduação. A pós-graduação. A pós-graduação. Por fim. E se qualificar. Então, agora, outra vez. A pós-graduação. A pós-graduação. Para um instante. Então, agora. Temos a pós-graduação. A pós-graduação. Que isso é. Que isso. Que é o Lato Senso Ex. O Lato Senso. Pós-graduação. Lato Senso. É isso. Bem. Então. Então, isso é o título de doutor. O título de doutor. O título. O título de doutor. O título de doutor. O mais elevado na maioria dos sistemas de ensino. É acreditado através do doutorado. Eu comprova a capacidade de não beber. Casi duras as coisas. Doutor doutor é só que é doutorado. Isso bem. Então, por que é o abogado chamado doutor? Porque os abogados. As vezes. São doutorados. Não sei. Então. O senhor. Para passar nessa testa. Para se qualificar como especialista. O senhor precisa passar nesse teste. Para se qualificar como especialista. Isso é. O senhor. A senhora. Eu. Preciso passar nesse teste. Nesse teste. Para se qualificar como especialista. No idiomas. É. Assim. Para se qualificar. Como especialista. No idiomas. De verdade. De verdade. É. O oficialmente. O seu. Sponja. E. Se eu bem. Então. O MBA. O MBA. O MBA. O MBA. É. Uma procuração. Muito conhecida. El MBA es una pós-graduación muy conocida. El MBA es una pós-graduación muy conocida. No para mí, pero es el Ben. Entonces, yo tengo un título de doctor en Estudios Islámicos. Ah, no es así, pero yo tendría un título de doctor en Estudios Islámicos algún día. Entonces, ¿qué es lo que beneficiará a una persona? ¿Puedo decir que está en Estudios Islámicos? Fique bien. Árabes latinos. Árabes latinos, Estudios Árabes y Islámicos del Brasil. Eso es bien. Y entonces... A historiadora. Entonces, finalizamos. Como si? A historiadora. O astrónomo. O astrónomo. A astrónomo. A astrónomo. Se qualificar. Se qualificar. A pós-graduação. A pós-graduação. É o título de doutor. É o título de doutor. Tá claro. A pós-graduação. Escoletivo. So y ahora, guys. Después de confiar 1 horas. Escoletivo. 1 hora. So tenemos que corrigir mis 7 horas de hoy. A bibliotecaria. Como así? A bibliotecaria? Caraca, mannó. Porque a editora, esto es, a editora, o editor, o editor, o editor, a editora otra vez, a editora, a historiadora, se qualificar, me qualifica, me qualifica agora, após graduação, caraca, mano, a bibliotecária, isso é, a bibliotecária, após graduação, após graduação, caraca, mano, por que, por que me falta, como é, como é, como é o meu boca, após graduação, após graduação, isso é, após graduação, isso é, finalmente, é agora, é agora os meus amigos, seguidores, e ouvintes, então, 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 temos que dizer, como sempre, muito obrigado, é, muito obrigado e muitas gracias, então, muito obrigado, muitas gracias, para, para atender, para atender-me, para atender-me, hoje em dia, para hoje, para hoje, para hoje, então, então, agora, agora, que tengas uma gran dia, que ten, que vocês tenham uma gran dia, e cuidem-se bem, cuidem-se bem, então, muito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e até amanhã, até amanhã, nos vemos, nos escuchamos, e até a próxima, até a próxima, então, tchau!